Convocamos a nuestros diferentes grupos de interés, estudiantes, colaboradores, aliados del sector externo que creen en el propósito de Guayarán Colombiana y contribuyen a la conformación de los sueños de más colombianos que están interesados en el acceso y permanencia de la educación superior y hoy es un reencuentro muy especial para todos. Que busca a través de una fiesta seguir construyendo valor e impactando vidas de manera positiva, lo que hacemos acá es transformar vidas y nos divertimos en ese proceso y colaboramos y nos juntamos y apoyamos y sumamos porque esa es el alma del Poli que vamos a seguir trabajando todos los días en esa ruta para poder seguir transformando vidas de manera positiva. Quiero agradecerle al programa de Huella Gran Colombiana por esa oportunidad tan hermosa como lo de ser parte de los becados gran colombianos porque es una experiencia tan gratificante no sólo a nivel personal sino a nivel familiar y laboral. Nos sentimos muy agradecidos y muy afortunados de hacer parte pues de este gran proyecto que la universidad encabeza en la que en el que se reconoce la importancia de la educación para todas las comunidades para los jóvenes en Colombia y pues esperamos poder seguir apoyando y aportando desde la agencia en esta importante labor. Un abrazo gigante a todos los que nos acompañan en este momento mi Juana, así es. Así es doctora Marta Lucía, hoy la soledad se viste de gala, hoy Huella Gran Colombiana hace otro evento después de la pandemia y nos volvimos a reencontrar de lujo, de elegancia y de confort para todos nuestros estudiantes que tanto nos necesitan. Huella Gran Colombiana dejando huella en los corazones de todos los gran colombianos. Nuestros estudiantes son el reto y por eso luchamos. Quiero invitarlos a todos a que saquen sus mayores esfuerzos para que puedan pertenecer a este lindo programa. Muchas gracias Huella Gran Colombiana, hasta luego.